Ahora estamos delante dentro de un eje en almendro de alta densidad. Concretamente en esta plantación está hecho a 3 metros y medio de calle y 1,20 entre árboles, pero normalmente la distancia entre árboles puede ser entre 80 y metro 20 y también las distancias entre calles entre 3 y 3,5. Menos de 3 metros es ajustar bastante ya. ¿Y qué hacemos aquí? Plantamos el árbol, concretamente este árbol se plantó en mayo de 2016, se puso un tutor para subir el árbol bien recto, un alambre en la parte de arriba y una caña para subir el árbol bien recto, se ha ido atando y se sube el árbol muy rápido hasta la parte de arriba. ¿Este árbol qué altura le damos? 240-250, depende de la máquina cabalgante que tiene que pasar por aquí, pues solo está alrededor de 240-250. ¿Y cómo hacemos este árbol? Subimos el árbol rápido hasta arriba y ahora lo vamos llenando. Vamos llenando de ramas. ¿Qué hacemos aquí? Todas las ramas laterales que nos van saliendo, el primer año se hace despuntes manuales, cada 25-30 céntimos se hace un despunte ¿para qué? Pues para ramificar las ramas y llenar bien el espacio y nos ayudamos haciendo toppings laterales y por la parte de arriba, arriba para limitar la altura y laterales para limitar también la anchura del árbol. Pero siempre pasamos con tijera a corregir un poco lo que hay. Básicamente estos árboles que hay más trabajo a los de podar es en verano. ¿Por qué? Porque en verano paramos las ramas, ahora en invierno reforzamos y en verano paramos y también se nos ramifican. Entonces los despuntes normalmente los hacemos más en verano que en invierno. ¿Ahora qué haremos ahora en invierno en este árbol? Pues vamos a quitar si hay alguna rama demasiado baja, porque son ramas demasiado bajas que no nos sirven, las quitamos, esta rama de aquí está demasiado baja, quitaremos y a la parte de arriba que haremos, pues se puede quitar si hay alguna rama que hace mucha competencia al eje o que una rama que sea muy grande. Pero veis aquí en este, pues tampoco hay, esta rama de aquí podría ser muy grande, pero o esta de aquí, pues ¿qué hacemos? ¿Ves? No nos interesa, pues la recortamos un poquitín más baja, esta también podemos recortar así y ya está. ¿Qué haremos aquí ahora en primavera? Pues aquí cuando se haremos final de abril, pues veremos a pasar topping lateral y por arriba y de las nuevas ramificaciones que salgan de este corte o de por aquí, pues tendremos que pasar con una tijera de mano y hacer algunos pinzamientos. ¿Cuánto tiempo lo haremos esto? O sea, hasta que cubrimos toda la pared. Una vez habáramos cubrido toda la pared, los pinzamientos por las partes de dentro habremos terminado. ¿Qué haremos luego? Pues mantendremos la anchura del árbol y la altura con máquina de discos y en invierno pasaremos y aclararemos alguna rama demasiado gorda, alguna rama demasiado grande que se insertará de los ejes.